AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¿Vos coges la Phantom? Nos vienen por... ¿Tienes a Phantom? Si, si... ¿Fanto muro? Por base, por base ¡Que bueno! ¿Eso no es a Phantom? Yo lo tengo, yo lo tengo ¿Te la doy? No, no, no Vienen por largo, escuché ¡Oh, pero, pero! Tengo dobles, uno. Al menos intenté dejar a dos. No pusiste blechard, ¿no? Sí, pero ya cayeron. Sí, pero ya cayeron. Está arriba la jet. Y al izquierdo está allá. Ok, ok. Estoy tocado, estoy tocadísimo, estoy tocadísimo. Este es muy fuerte, ok. Ahí puse mal en muro. Tengo un poquito de juego. Porta doble. No tiro automática. No puedo curarte. Nada, gasté. En doble está la viper. No, no, ahí está muerta. Está izquierdo, está izquierdo. Está muerta. La viper ya está muerta. Ok, guarda. Ah, ahí está ahí. Ah, aquí es el de que quería matar como marx. Suave que rushe de nuevo en la... Lo damos, lo damos. Ah, la nueva. El keyboard. Interulti, pero me rodeé más la vida. La liberación. No había nadie ahí. No había nadie ahí. Sí, le di a alguien. Shit, 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 shit. ¿Qué fue? Ah. Ah, te di... Le te di a ti? Ah, qué baboso. Sí. Pero seguí. Me pegó a la cima y... Y la nave está bajando la vida. Y la nave está bajando la vida. Y la nave está bajando la vida. Está por ahí. Está bien en puertas dobles. Sí. Si quieres matar. Tengo mucha raquita. Ya no está en puertas dobles. Está en el cielo. ¿Es un operador? ¿Es un operador? Es un operador, me parece. Yo también. ¿Es un operador? Ah, ¿tene un operador? ¡Agarrala! Ya la tengo, ya. ¿La quieren? ¿Quién la quiere? Ahí, ahí, ahí. ¿No? Tú dámela, tú y. No, no, no. Ya no, no. ¡Ah, la mierda! ¡Alar! ¡Alar! ¿Esta la de derecho el cipher? Sí, sí. ¡Uy! ¡Ah! ¡Está metido a Gabba! ¡Ah! ¡Está metido a Gabba! ¡Ah! 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 Mientras... Necesito que lo suena. � me quería matar ¿ah? Ta hueon. Escucho que vienen a dar eh... laja de mierdo. Meacity y me regreso el disparo. ¡Much! ¡Wow! ¿Dé dónde me disparaste? Uno enemigo manteniment! ¡Tou larga! ¡Vayan, vayan! un caballon un caballon pero... hay que acerrar esta al link uy están los 5 ahi los 4 nada Yo no quiero ni asomar Ya no importa, no importa Ya los relenticé Vayan, vayan Algo tiempo... Perdiste el operator Pero... ¡Lol! Algo tuviste, cuando... Algo de... Castillo Libre AEVANTE Hue, 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 Hue ¿Qué hace, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces En aqua cuando estamos en Sext Explícame La resistencia de la resistencia Ope, no, no Silica, muerto, tiendes Mire, cogió mi bundle todavía Voy a meterme Voy a morir para que ustedes puedan matar La mataron? No, la voy a respetar Creo que la mataron Vayan al docker Corran, corran Están en medio, están respetando No, no, no No, no, no ¡Woo! Corran, corran Me voy a echar a jugar con esa banda Tengo que mover por Una de las que me andas Te curo, te curo Me tengo Me tengo primero Asegurar ¿Qué tiene el operator? La jet Si Si Si, pero es que no clareamos el side pues Spike planet Cali, 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 cali 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 Cuidado, cali, cali, cali Cali, cali No entiendo Pelator Cali, cali Cali Cali, cali Cali, cali, cali Clim Styli Mal Cali, cali 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 Oh, la que ni hay uno Me voy a ir a la frente Me voy a ir a la frente ¿Te puedes ir a la frente? Vamos por acá, vamos por acá Me voy a ir a la frente Voy a ir a la frente ¡A la frente! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡No! ¡Caramba! No, no, no... ¡¿Qué hago la hacen!? ¿Tienen que implantar en B o no plantan? ¡Uy, la la la! Oh, si, oh De nada Pink 240 170 Blag Si, me di cuenta Oh, yo no puse rebote, what the fuck Hola, que feo Que feo De nada Esto está en el damned Muerita Esta la derecha Hala m**** Oh, eso me falio Gente, gente, faltan dos Estamos sacando el arma Estamos aumentando nuestra ergonomía Poco a poco 3.900, si alcanza para Yo tengo pero No harán nada Está ahí adentro, fundido A la derecha No hay nadie ahí Si, pero estoy haciendo tiempo para que ustedes roten No ellos se vayan a rotar Nooo Nooo No Le dices 100 Ah, no se murió No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Por qué quiere esa última kill? Si te ayuda acá Si te ayuda acá Si te ayuda acá Y si tiene rota ¿Quién se la llevó? ¿La Raze? ¡Uy! La Raze ¿Estás hablando previo? Chacé Robertito, se tenía que llevarla aquí ¿Quién se la llevó?